Buenos días familia, vamos a ver tres reportes económicos en el día de hoy y estos tres reportes económicos son de esos reportes que te dicen ok, por favor, ¿dónde es que está la recesión? Tres, número uno, reclamaciones de desempleo, número dos, vamos a hablar acerca de la confianza de negocio que esta vino negativa y número tres, las ventas al por menor que sorprendieron a prácticamente todo el mundo lo único que te pido, si a ti te gusta estar al día con la economía, si te gusta estar al día con el mercado inmobiliario regálame un like, subí tu canal y comparte con alguien que crees que le va a servir aquí no hay recesión económica, según este reporte no hay recesión económica te voy a decir, este reporte va a ser el tercero de los tres que vamos a ver en este video vamos a comenzar por la confianza de negocio, después reclamaciones de desempleo y después ventas al por menor lo único que te pido es que por favor, por favor, crees contenido en las redes sociales compro una propiedad que es en el ingreso y número tres, si necesitas capital a 0% de interés puedes ver la guía gratuita debajo, ok, primero, índice de confianza de negocio cayó ligeramente por primera vez en cuatro meses de 91.9 a 91.3 continúa estando estable, pero tuvo un reporte negativo por primera vez en cuatro meses 23% de los negocios se quejan de que hay alta inflación y esos incrementos de los precios que ellos tienen que pagar por los productos tienen que ser después corridos al consumidor, lo que hace que las ventas sean más difíciles 27% de los negocios dicen que están teniendo que aumentar los precios al consumidor porque están teniendo mayor costo los productos que están obteniendo 40% de los negocios dicen que no pueden encontrar personal calificado 59% de los negocios dicen que están tratando de contratar simplemente no es posible 54% de los negocios dicen que no encuentran forma de rellenar los espacios que tienen vacío en sus empleos o sea, continuamos con un mercado laboral extremadamente difícil vamos a la segunda parte del video que es un tema similar que son las reclamaciones de desempleo reclamaciones de desempleo continúan con uno de los números más bajos de los últimos siete meses de hecho, se encontraron en esta última semana que pasó según el reporte que salió el día de ayer que las reclamaciones de desempleo se mantuvieron 220 mil reclamaciones de desempleo semanales ahora, algo importante que destacar hubo un ligero aumento de 4 mil sin embargo, estamos muy, pero muy, pero muy por debajo del número que va a romper la creencia de la Reserva Federal que es alrededor de 300 mil reclamaciones de desempleo semanales a la misma vez hubo un incremento en la cantidad de personas obteniendo reclamaciones de desempleo continuas un incremento de 4 mil alrededor de 1.69 millones de personas obteniendo beneficios de desempleo de forma continua pero por lo general estamos viendo que las personas continúan obteniendo empleo extremadamente rápido y por lo tanto están cayendo las reclamaciones de desempleo o se encuentran bajas esto tiene que ser un número que tiene que aumentar para que la Reserva Federal opine que ya la la crisis del mercado del mercado laboral que tenemos está terminando mientras las reclamaciones de desempleo estén bajas y la tasa de desempleo esté baja van a continuar pensando que el mercado laboral está todavía muy fuerte ahora ventas al por menor que se esperaba que aumentaran solo 0.1% sorprendió absolutamente todo 0.7% ¿por qué esto es importante? las ventas al por menor forman parte alrededor de un tercio del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos es uno de los motores más importantes de la economía si tú y yo dejamos de gastar dinero en las tiendas ya sea física o en línea la economía comienza a romperse y hubo un incremento de 0.7% mes tras mes esto es un incremento por 5 meses consecutivos las ventas en línea tuvieron un aumento de 0% después de haber aumentado 1.5% el mes anterior por el por el mes de Amazon que fue el día de Amazon que fue una barbaridad eh 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 Barbie Oppenheimer y no me acuerdo cuál era el otro ah y el concierto de Taylor Swift eso fue lo que dijo el resumen pero hubo un incremento y esto fue lo que más movió las ventas el reporte de ventas al por menor en este reporte hubo un incremento de 5.2% en ventas de gasolinera por el incremento del costo energético ok a la misma vez hubo un incremento de 0.3% en las ventas de carros o sea mamá y papá continúan comprando carros hubo una caída en las ventas de muebles este es uno de los negocios que por los últimos meses han estado sufriendo las ventas de muebles eh de casa y hubo un incremento de 0.3% en ventas de bares y restaurantes a modo general a modo resumen un incremento de las ventas ok un incremento de las ventas una caída de las reclamaciones de desempleo a pesar de que la tasa de desempleo aumentó en el último reporte laboral de 3.5% a 3.8% un ligero incremento pero fue por la participación cuando más personas entran al mercado buscando empleo eso hace que la tasa de desempleo incremente incluso aunque no hay más personas desempleadas hay más personas buscando empleo hace que la tasa de desempleo incremente eso es un concepto que es importante entenderlo de lo contrario youtube piensa que ya el desempleo está aumentando y uh todo va a tromance ok aumento de las ventas al por menor tú y yo estamos gastando dinero según este reporte y cuando yo voy al cine con mi esposa dos o tres veces a la semana esto es una de las cosas más importantes que yo les recomiendo si ustedes están casados busquen una membresía de AMC AMC que es la cadena de cine que solo vale 22 dólares esa es la cita más económica que vas a tener vas a disfrutarlo vas a pasar tiempo aparte de toda la locura con los niños la casa la comida el trabajo aparte tú solo con tu esposa con tu esposo yo la recomiendo 100% una lástima que AMC no me pague nada por recomendarlo si no estuviera recomendando por todo el tiempo por solo 22 dólares puedes ir a ver 12 películas mensuales la mayoría de nosotros no va a ir a ver 12 películas mensuales por solo 22 dólares casi con una sola película tú cubres el costo de AMC a lo que voy cuando nosotros vamos al cine no hay parqueo literalmente casi no hay parqueo tenemos que parquear siempre bien pero bien pero bien lejos de las entradas porque no hay parqueo o sea mamá y papá están gastando dinero y una de las cosas están gastando dinero es en recreación eso es lo que hemos visto durante el último año que las personas están comprando menos porquerías en Amazon o en cualquiera de las tiendas pero están haciendo más gastos en servicios masajes cine restaurantes bares etc etc tasa de desempleo baja reclamación de desempleo baja pero sin embargo por eso yo te traigo las noticias buenas y las noticias malas yo te doy la información completa tú sacas el resumen que tú quieras la confianza de los negocios cayó pero ¿por qué cayó? por altos costos de los productos y los materiales que ellos consumen que tienen entonces de pasárselo al cliente y número dos la segunda razón por la cual la confianza de los negocios cayó es por la dificultad de contratar personas calificadas o sea no es que están viendo problemas económicos no es que están viendo una caída de las ventas es que están viendo que la inflación continúa alta y está continúa 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 siendo difícil contratar empleados de calidad o sea no ninguno de estos tres reportes que vimos el día de hoy dice que hay problemas económicos ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿en dónde tú trabajas? ¿o qué negocio tú tienes? ¿y qué tal están viéndose las ventas? déjalo en la descripción dónde en qué ciudad vive y de qué se trata tu negocio o la compañía para la que trabaja y qué tal están las ventas han caído han mejorado se han mantenido porque de nada nos vale decir que todo está caro y que esto se va a caer si no es así continuamos gastando dinero a lo que voy nadie sabe qué va a pasar ni tu primo ni Joaquín ni ninguno de estos reportes y de estos analistas por lo tanto crea contenido en las redes sociales compra una propiedad que genera ingresos y número 3 si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio puedes utilizar la guía gratuita debajo y te esperamos en el curso si te gustó regálame un like sobre este canal y comparte con alguien que crees que le pueda servir se le quiere familia bye bye